Yo no quiero sonar moderno En el cielo ni en el infierno Solo quiero que prestes atención Cuando empiezas una gira, acabas de sacar el disco y tal, las canciones las tocas, estáis siempre muy fieles a cómo lo has grabado en el disco. Y luego, ahora que sin darte cuenta, ahora por ejemplo escuchas el disco y las canciones realmente han cambiado, como las tocas, algunas cambias de tiempo, otras cambias matices y cosas, y sí que van cogiendo un rodaje más que el director al donde las va llevando. Y la verdad que yo creo que al final acaba siendo mejor, la idea sería tocarlas primero y a los dos años grabarlas a ver qué tal, pero no tendría la discográfica, me lo gustaría. A mí me parece muy bien, sobre todo porque conozco a la gente que lo hace, a Héctor, a Antonio, a Lorena y tal, y la verdad es que se lo ocurran mucho, todos los conciertos en Madrid, en el Lara, toda esta serie de cosas que hacéis, y luego también que apuesta en bares pequeños como el Torgar ahí en Orense, y cosas así que son muy importantes para que ciudades así pequeñas, y que tienen pocas posibilidades, gente que apuesta mucho por hacer conciertos, también tenga un apoyo y pueda seguir haciéndolos. Yo creo que son cosas muy importantes, y que si no hubiera un patrocinador detrás, y que haga bien las cosas, con gente que hace bien las cosas, pues como te he dicho, como Antonio, como Héctor, que es un centro muy capaz, entonces es muy bueno para la música, yo creo que está muy bien. Bueno, pues estamos ensayando ahora, el verano lo dedicaremos un poco a este, que quizás sea el último concierto ya hasta que grabemos, y pues no sé, estamos trabajando, hemos hecho una maquetilla en Zaragoza, 6 canciones, y dándoles un poco forma, y componiendo. Tampoco, cuando empiezas a componer y hacer canciones nuevas, tampoco sabes muy bien cómo será el disco, pero estamos intentando darle bastantes vueltas para que sea un pasito más, una cosa distinta, distintas letras también, no sé, otro paso adelante en nuestra carrera, y a seguir creciendo, si se puede. Sobre todo en Iversic Rescates, en el primer disco, teníamos una banda distinta, estaba Andrés Perruca, estaba Richie, estaba Irinteta, estaba Javi de Beer City, y luego ya a partir del segundo, que entraron Edu y Alfonso, pues empezamos como de cero otra vez, con la formación de Cuarteto, y ahora yo creo que después de tres discos, pues es una cosa bastante sólida, y es lo que te decía, pues a partir de ahí intentar evolucionar y hacer cosas a lo mejor un poquito más complejas, porque ya llevamos tiempo juntos, y la capacidad, y no sé, es una evolución lógica de nosotros cuatro, desde las Juegas Imposibles, que fue el segundo disco. Las dos cosas, a nosotros nos gustan las dos cosas, las salas me parece que es la base, que es donde aprendes, donde te encuentras mil marrones, mil días espectaculares, mil días mucho menos, es más lo acercado a la realidad, un festival es más un evento, un día festivo, que la gente va a verte, pero sobre todo a pasárselo bien, en una sala te encuentras gente que va más a verte, a lo mejor, y yo creo que ambas son perfectamente compatibles, y ambas son necesarias también. La verdad que más que respeto casi al principio era miedo, porque cuando elegimos el disco, fue una noche con él, además fue una en Galicia, el día que lo propusimos, y en Vigo, dijo, tal, me propuesto hacer esto, qué disco tal, y dice, mis favoritos este, y la verdad que me gustaba muchísimo también. Y aparte era ese, el de Jason Mary Chain, que es súper fácil de tocar, y este que es súper complicado. Sí, sí, entonces he decidido hacer el complicado, y la verdad que fue, fue difícil, fue difícil, porque encima, pues eso, aprendernoslo, empezar a tocar, luego tuvimos el accidente, luego volver a hacer la gira otra vez, fue una experiencia en todos los niveles, pero la verdad que, muy bien, luego al final te sientes bien, de hacerlo, de haber hecho eso, y la verdad que disfruté muchísimo tocándolo, sobre todo al final, que ya no lo sabíamos sin ningún problema, era una gozada. Es un mecanismo, la sonrisa sobre el abismo, lo que nunca podré explicar. Sería muy complicado encontrar una crítica mala de Tachenko, yo lo único que he hecho en falta, a lo mejor, es, hay demasiada crítica facilona de pop, alegre, pop soleado, como un encasillamiento muy general, que me gustaría que, o sea, nos sentimos muy, muy bien tratados, pero, a veces, es una visión muy general, y como muy estereotipada, creo que es, algo un pelín más complejo, y a veces se echa en falta, ese, no sé, no digo análisis, pero que, que se da cuenta que no es, no sé, que son canciones de misa, joder, que hay algo más detrás, pero vamos, es por decir algo, es por poner la puntilla, porque nos sentimos bastante, muy, muy bien tratados. Amigos que quieren dormir, contigo saber lo que te pasó. Hombre, siempre, no somos unas, personas muy arraigadas, y muy de, sentirnos de, de nuestra tierra, así que es verdad que, es algo, siempre especial, sobre todo cuando tocas en Zaragoza, y, y lo realmente triste, es que, más cosas como estas, debería haber, Aragón, creo que es la comunidad, donde menos tocamos con diferencia, y, y, y eso es porque, claro, pues en Huesca, hay muy pocas salas, porque están los chavales del 21, haciendo conciertos, en Teruel Ni Te Cuento, en Zaragoza, pues es lo que hay, sin embargo, por ejemplo, a Galicia, vamos, en Galicia, hemos hecho una gira, de conciertos seguidos, sabes, cosa que hay aquí, en Zaragoza, si quisieras hacerla, no podrías, o sea, directamente sería imposible. Entonces, sí que, sí que, sí que, es algo, pues está guay tocar en tu ciudad, o en tu tierra y tal, pero, lo que realmente deberíamos esforzarnos todos, es en que, en dar un empuje a, a esta tierra, en que, existieran más cosas, ¿no? cuando nos llaman, para tocar algún sitio como este, pues siempre, queremos venir, porque, a mí sí que me gusta, pasan los años además, me siento más, me gusta más que surjan cosas, y me gusta tocar en La Gata, en Zaragoza, El 21, festivales como este, quiero decir, lo más que también sentimos que la gente es muy parecida, a nosotros, cuando vamos a Galicia, cuando vamos a Asturias, sobre todo por el norte, o sea, que sí que, sí que me siento arraigado, pero no solo de, no como algo, solo aquí, no, me siento parte de, de todo, o sea, sobre todo el norte, sí. Es que es, es lo que nos gusta, entonces, no es cuestión de, yo creo que es cuestión de, cuando coges una guitarra, y te puedes hacer una canción, ¿en qué te fijas? ¿no? Si en un riff, o en un punteo, por donde vas, lo primero, o por lo menos yo, y creo que se va bastante bien, claro, es la melodía, lo que va a ir, los acordes, pues vale, son digamos, donde se apoya la melodía, pero lo más importante es la melodía, pues a partir de ahí, ya lo basamos todo, en eso lo basamos todo. Empezamos con un riff, como que Richard, y a partir de ahí se junta todo, empezamos con los acordes, y metemos la melodía, lo primero, y luego ya, lo demás. Es una forma de, es lo que te gusta, te sale así, y entonces lo dijésemos, como que no, como que no, yo no me lo digo. Haríamos una mierda. Sí. Un saludo. Un saludo.